¡Gracias por ver el video! Ya vamos a empezar a batir hasta conseguir una masa uniforme. Una vez bien batido lo pasamos a un molde y lo vamos a hornear a 180 grados durante unos 35 o 40 minutos. Bueno, antes de meterlo al horno lo he decorado unas pocas almendras picaditas por encima.